¡Vamos! Cuentan que un día el Señor, cansado de tanto desvelo, bajó desde el mismo cielo hasta nuestro lindo Ecuador. Escucharon la tonada, o tal vez un garadín, pero lo que ustedes van a escuchar de nuestro pentagrama nacional, el bello pasillo, que lleva por título Un triste despertar. Un bosque y un río me percundeciendo Silencio, soledad completa calma Libresía y angustia al dolor aquel y un mundo de ternura en el agua bajo el ramaje de árabos expresos Dormida sin rumor en la laguna Una barriga y un infirio muchos besos PINES LAPAS de rosa la voz de la laguna ¡Que viva el compañero y que viva la familia! ¡Que viva el compañero y que viva la familia! ¡Que viva el compañero y que viva la familia! ¡Que viva el compañero y que viva la familia! ¡Que viva el compañero y que viva la familia!